Música Hola gente, soy Marge, estamos en un nuevo video Y acabo de ver el nuevo episodio de la temporada 8 El episodio número 3 Que es el de Rubble Double Y el de Clown Son episodios que la verdad que me gustaron muchísimo Y salieron hoy en Canadá Ya tengo el link todo, así que bueno Igual creo que van a tener antes el video del link a este video Pero en este video vamos a hablar sobre El posible, digamos, el pre-comienzo La pre-etapa de un Space Pop futuro Porque a ver, fue un episodio en el espacio del 3A Que es el de PopSey y Rubble Double Y la verdad que estuvo muy bueno Aparte fue un AirPod y a mi me encanta la subserie AirPops Por lo que estuvo muy, estuvo excelente Y aparte teníamos una nueva, digamos, arquitectura Aparte los trajes de AirPod con los nuevos gráficos y demás Estuvo muy bueno Y aparte, bueno, nuevos lugares Y demás que nunca vimos Planeta, aparte con el fondo espacial Todo quedaba muy bien Y la verdad que fue un episodio muy, pero que muy bueno Me gustó muchísimo Aparte el doble de Raul, digamos, que estaba muy lindo Y digamos que fue un episodio muy bueno Muy entretenido El 3A Y yo creo que es muy probable que se venga un Space Pop pronto Lo que me llamó la atención Es que quizá en ese planeta Haya, digamos, que sea como la atmósfera de la Tierra Y por eso podían respirar el aire de ahí Porque, bueno, no llevaban Como se habrán dado cuenta Los que en el episodio no llevaban casco ni nada Ni una máscara de oxígeno ni nada Por lo que quizá en ese planeta Igual, es verdad que en un sueño Entonces en un sueño Todo puede ser como sea Pero, digamos que puede ser Como un pre-Space Pop Y estaría muy bueno que haya una subserie de eso Porque a mí Space Pop es una idea que La verdad me encantaría que haya una subserie de Space Pop Y, bueno, todavía nos queda una subserie nueva por revelar Porque, bueno, ya nos revelaron una que es Ray Rescue Pero falta una ¿Y cuál será? ¿Será Space Pop o cuál? Y la verdad que, bueno Y también una subserie que regresa Que es Sea Patrol Que la verdad que eso me pone muy contento también Pero la verdad que fue un episodio Pero que muy, pero que muy bueno Y yo creo que sí se va a venir pronto un Space Pop Creo que esto nos tiraron como una pre-etapa Un pre-Space Pop Y la verdad que estuvo muy, pero que muy bueno el episodio A mí me gustó muchísimo Aparte, ya saben que a mí la subserie de Airpop La verdad que me encanta Amo los trajes Especialmente cuando los cachorros se tiran Y ponen la musiquita esa épica de fondo La música de Airpop es lo mejor que te puede pasar en la vida Es muy buena Aparte, en especial En el primer episodio de Airpop Que a mí me encantó la música de fondo Que le ponen y toco Especialmente cuando salta Sky Cuando salta Rocky La verdad que es excelente Esa música que es épica Me encantaría encontrarla Y me la pongo de alarma Fuera de juego Pero bueno El episodio la verdad que estuvo muy bueno Y hace mucho creo que no teníamos un episodio Donde Raúl soñaba Que creo que esto ya lo dije en un anterior video Y nada Fue un episodio muy pero que muy bueno Y la verdad que del 1 al 10 Yo le doy un 9, 50, 10 Más o menos Sí, 10 Y bueno Y vamos a hablar un poquito del 3B Que es el de Popsea Clown Ahora se me está ocurriendo con este video Que hacen una subserie Una serie, digo Del canal como analizando episodios Y que me parecen a mí y demás Y bueno El de Popsea Clown Estuvo bueno el episodio Me gustó Yo le pongo un 8 8 o 9 Por el tema de que bueno Al principio como que me Me dio un cosa Porque a mí Los payasos siempre me dieron miedo Cuando era chiquito Ahora no Pero ahora como que me dan cosas Como que voy a un payaso Y como Mantenerte alejado Y bueno Y por ejemplo Cuando iba en el colectivo Que bueno En sus países le dirán bus o micro Transporte público Cuando iba en el colectivo Y se subió un payaso Bueno A hacer su show en el colectivo Que le demos un billete Dinero Nunca me gustaba A mí Siempre me daba miedo Me daba cosa Y por eso es como que Este episodio me hizo acordar a eso No sé por qué Pero bueno Después el payaso Este Tutuls Creo que se llamaba Lo jodía al galde Y demás Y me dio risa Entonces me cayó Y me agrado Entonces bueno El episodio terminó Estuvo bueno Aparte bueno Este es el cumpleaños Este es el cumpleaños De Alex Y la verdad Que fue un episodio Interesante Y bueno Estuvo bien el episodio Pero bueno Salvo por eso Que pasó al principio Me dio Que me dio Cosita Pero bueno Ya después Todo bien Así que Nada Básicamente El episodio Del 3A y 3B Me gustó muchísimo más El 3A Porque como le doy un 10 Al otro le doy Entre un 8 y un 9 Y aparte bueno Que es una Digamos que una Pre-etapa Pre-escena De Space Pop Probablemente Que se vengan En el futuro Quizá Y esto como que Nos tiraron como Tomen Acá tienen un aviso De que pronto Se viene Space Pop Así que nada De esto sí De esto Era que les quería hablar En este video Espero que les haya gustado Gracias por ver Y seguirme Y gracias por todo El apoyo del canal Y nada Déjenme acá En los comentarios Que me gustó A este episodio Si les gustó o no Y si para ustedes Es probable que se venga Prontito Una subserie de Space Pop Para mí es muy probable Y ojalá que sea así Con los comentarios Les chau